y qué tal salvanda cómo están espero que estén bien y que se le estén pasando excelente y aquí estamos de vuelta con el siguiente gameplay de ladrón de abejas aprovechando mi día de descanso que ahora me lo dirán miércoles no sé por qué miércoles y me habían estado dando viernes o domingo pero bueno no es importante cargar ah la vida la vida es bella sobre todo si estás jugando juegos de playstation antiguos que los que ya nadie se acuerda la vida es bella la vida es bella sigamos esta vez va a ser diferente esta vez si mal no recuerdo es un nivel que he estado esperando mucho tiempo es el nivel del que les hablé en uno de los ejemplos anteriores no precisamente los niveles ocultos no 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 al contrario es un nivel que anhelaba jugar por fin si así es es el nivel que les había comentado el que estaba esperando a jugar el que ya quería ver van a ver por qué la dulce venganza por fin el decorado del mapa la zona de meta está en las alturas un poquito de lag eso no me agrada aquí estamos la zona de beta mira estándar cuadro triángulo x círculo Ay, a pesar del lag Le dimos bien Eso no me está gustando, señores Mina contemporizador Puedes acercarte, pero si llega el... Otra vez 5, 4, 3, 2 Mina contemporizador Puedes acercarte, pero si el temporizador Llega a 0, boom, listo, ya entendí 30 Esas no se pueden desactivar Es lo malo 20 10 Boom Y la mala es que fue una normal Y me quitaron la mina que ya tenía ¿Cómo es posible eso? Y otra vez Cuadro, triángulo, X Y círculo Hagamos nosotros Listo Ya la tenemos Listo Círculo Cuadro Triángulo X ¡Chinga! Y me las volvieron a quitar ¡Ta madre! Si se dieron cuenta Pisé Antes de que la onda Luz Se quitará Bueno, esta secuencia ya me la aprendí Círculo Círculo, cuadro, triángulo, X Se llaman Casi Ahí está Cuadro, X Círculo, círculo Cuadro, X Círculo, círculo Por eso hay que ponerle atención a las bombas Porque cualquiera hubiera pensado que iba a ser El cuadro, X, círculo, triángulo Pero no Fue cuadro, X, círculo, círculo Y ya llegó nuestro paquete Tenemos el elástico Por cierto, no les enseñé ¿Qué nos dan? Nos dan las minas desactivables El elástico Disfraz de conejo Un control remoto Y ya Eso es todo Ahí está el reloj Pero el reloj aquí no No lo podemos obtener nosotros Les voy a explicar por qué Hay un palo Que se rompe cuando pasamos Se hace que estamos muy pesados para recoger el reloj Así que necesitamos la ayuda de alguien más Chinga, ya, brinca Ahí, hay un buzón Pero, aquí abajo Ay, no se alcanza a ver Ah, ahí se ve Ese pequeño lagartillo Es muy molesto Ese pequeño lagartillo Te come ¿Qué hay aquí abajo? Ah, ya sé Es que aquí abajo es donde Donde cae el del buzón Una mina desactivable X Círculo Triángulo Cuadro Esta vez sigue la secuencia normal Ningún botón se repitió Y ya explote Lo bueno es que ya tengo un punto de control Ese punto de control Ya me aseguró También que las minas que ya había desactivado No se No las tuviera que volver a desactivar Listo Ahora vamos por el buzón Como se dieron cuenta En la imagen que sale Cuando se carga el juego Aparecía Una imagen Bueno Aparecía el coyote Caminando sobre Enredadera Precisamente eso es lo que se tiene que hacer En este nivel Ahí viene este cabrón Y me comió Me comió Me comió el hijo De Su lagartesca madre Bueno Es cocodrilesca Brinca Idiota Me comió Vamos a checar Si el paquete quedó ahí No No se quedó ahí el paquete Maldito lagarto Lo voy a dar en la madre Espero que funcione No funcionó No funcionó No Y ya la puse Y va a aparecer Acá atrás Si Ya sabía No Eso no Este nivel Se está complicando Más De lo Esperado Me voy a comer Otra vez Ah no Ahora no me comió Perfecto Ya nos tenemos que lidiar Con ese maldito Cobadrilo Desactivemos Nuevamente La bomba Que colocamos Y que el cojodrilo No ha explotado Listo Control remoto Listo Vámonos Es genial Otra vez llegó la temporada De caza del pato Suerte que llevo este disfraz De robin de los bosques Así esos malditos cazadores No me encontrarán Genial Esa vez El pato No Nos sirve De nada De ayuda Es Inservible Aquí hay algo Muy extraño Es un tronco Que se mueve Yo Ya sé Que es lo que va a pasar Pero Si La primera vez Que lo jugué Fue algo Muy 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 Extraño Pero bueno Leer Ahí Leer Este robote Será muy útil A la hora De activar El buzón Que está Ahí arriba Guíate Por las instrucciones Del mando A distancia Un Espectador Embubado Se hace Otra vez De eso Bueno Primero Este botón Llega Hasta ahí arriba Bueno Bueno Así que suba La plataforma Que está En la parte Superior Yo lo que tengo Que hacer Desactivar El robot Desactivar Suena como si En una lata De frijoles O algo así Tuvieras Tuvieras Una canica Y la Estuvieras Estuvieras Quitando La lata Activemos El robot También Corre Brinca Y Tiene El comando De acción Lo único Que no tiene Es el deber Porque No puede ver Porque Si ocupas El deber Se desactiva El robot Y aquí Cayó El disfraz De Conejo Ocupemos El disfraz Censurado Oh claro Esté donde Esté Tiene que Aparecer Ese conejo Bueno Ya que Vox Está aquí Por lo menos Me divertiré Queda abierta La Temporada Del conejo Que empiece La casa Veen Lo que pasaba Con el árbol Que se movía Y aquí viene No haga ruido Estoy cazando conejos Pendejo Y sigue Sin hablar No sigue Sin decirnos Nada Otra vez Temporada De patos Pero te vuelves A poner El disfraz Y hace Lo mismo Apenas Te alejas Y hace Lo mismo Y me siguió La bala Giremoslo Una vez Más Ahora Si Señores Señores Damas Y caballeros El momento Que tanto He estado Esperando Díganle Adiós Al pato Lucas Vean Vean Por fin Si Esto es Lo que les decía En uno De los Gameplays Que Había Uno Donde Teníamos Que hacerle Estallar Una dinamita Una mina Algo Que explotara Para poder Hacer uso De todos Los items Ahora Disfraz De conejo Ya no hay Quien Pueda Pegarle Al letrero ¿Dónde saca Esa pinche Ensanadre? Vean Ahora No hagas Ruido Estoy Cazando Patos Podemos Brincar Libremente Sin Problemas Tenemos Al perro Ovejero Sam Enfrente Nosotros Y no pasa Nada Tenemos Aquí Al rebaño De Ovejas Si Se Pudieron Dar Cuenta Vean Está La Enredadora Aquí Abajo Está La Oveja Al final De La Enredadora Ahí Arriba Está El Árbol Es Donde Voy A Hacer Todo El Desastre Estamos Fuera De La Zona De Sam Bueno Estamos Dentro De La Zona De Sam Pero Fuera De Su Visibilidad Un Pequeño Error Listo Un Pequeño Error Que Casi Nos Cuesta Caro Quiero Hacer Un Experiment A ver Si Se Puede No Mientras Tenga Uno Puesto El Disfraz No Puedo Ocupar El 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 Pero Puedes Ocupar Otras Cosas Para Con El 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 Nuestro Pequeño Robotín Corre Robotín Atropella El Pato Muerto Están Las Lechugas Si llegamos, si llegamos, si llegamos, si llegamos, si llegamos Ay, me solté Sin querer me solté Ahora hay que ocupar otra vez el robotín La bronca es para bajarlo Si se cae al lodo, al fango Lo que sea, esta madre que está en el pantano Se descompone Ay, mira para el otro lado No voy a llegar Otro poquito y nos chingan gente Que se quede viendo para enfrente Ya, otra vez lo mismo Agárrate ¿Por qué se soltó? Ay, cabrón, suéltate Como si estaba atrás de él Y él ni en cuenta Y otra vez lo mismo Corre robotín Agárrate Chinga, ¿por qué no se agarró? ¡Ay, maldición! Casi 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 es nuestra Este nivel se está llevando un poquito más de tiempo que los demás Por los errores que he tenido Y por la cuestión de que el pato nos troleó Pero ya estamos a punto de terminarlo Y me electrocuto Y me electrocuto Listo Enganchado Activando No quiero No quiero que se vuelva a caer la cosa esta Este pequeño robot Es de gran ayuda Nos sirve mucho Y nos lo dan en varios niveles Listo La oveja es de nosotros Uy, no seas cabrón Listo Desengancharse Ahí voy, ahí voy Deja de Ay ¿Cómo chiflas tú? Listo, señores y señores Nuestra venganza Ha sido consumada El pato se murió En ese nivel Y Logramos obtener Una preciosa oveja Que bello es esto Pero que creen Que se nos olvidó Se nos olvidó El reloj Ya me acabo de acordar Así que ahorita me voy a volver a meter al nivel Para Conseguir ese reloj Sí, porque el nivel que sigue es Fastidiosísimo Magnífico No olvides localizar todos los relojes Ya bien Ya vieron Ya vieron Cómo Cómo sale con lo del reloj No Me volveré a meter Única y exclusivamente Para Para recolectar Lo que es el reloj Así como se recolecta el reloj Me voy a salir otra vez A ese nivel es odioso Y ya después Grabaré Otra cosa Bueno Dejaré este y el gameplay Ya que tengamos el reloj Y después les mostraré Cómo se consigue El otro reloj Que se nos quedó pendiente Como les había dicho Ya nos comentó el pato La cuestión de que No tenemos todos los relojes Tal vez Si hubiera agarrado este No hubiera dicho Nada Pero bueno No necesito minas Lo único que necesito es Ah idiota Lo único que necesito es Al robot Eso es lo único que necesito Para Para conseguir ese reloj Y necesito forzosamente El elástico Para Para conseguir el robot Ya tenemos el elástico Llegamos 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 sigamos bien todos ese cocodrilo sale nuevamente y es muy útil es donde camina que voy a agarrar porque es donde que voy a ocupar para para necesito quitarla para poder agarrar el control o tal vez no ya vi que las minas de abajo solo traen el cero ay se cayó esta cosa ay no lo recogió no se lo quedó uy listo corre robotín corre robotín caete donde sale en verdad ay dios mío por qué si otra vez necesito quitar esa mina definitivamente ah listo ah esto del reloj se esta haciendo tedioso mas de lo que yo pensaba vamos a desactivarlo vamos a checar vamos a checar ah es que no a ver si no se cae ay cayó perfecto que? see sen or que? oh su Listo El punto ya es nuestro Vámonos En el gameplay anterior tenía 6 puntos Se supone que ahorita debo tener 7 6 No, la verdad yo no me acuerdo No me acuerdo que me quedé esta Pero como hice algo Se está guardando No nos dice nada Pero se está guardando Vean, tengo 8 puntos Bueno, los dejo Ya remedio el pequeño fail del reloj Eso es todo por mi parte Gracias por seguir viendo mis videos Gracias por estar al pendiente de ellos Les mando un saludo Cuídense mucho Nos vemos Denle like, comenten, compartan Por favor Saludos, bye Bye ¡Gracias por ver!